entonces que pasó me estaban haciendo los pies y entra un señor al salón y le dice a la muchacha la muchacha le pregunta que te va a hacer el señor le dice me voy a cortar el pelo pero era calmo chama yo pensé que estaba jodiendo yo pensé que estaba jodiendo en serio me empecé a reír chama y el señor se ve que todavía se merece estoy hablando en serio tenía tres pelis y tú se lo peinabas de la hoja ay chame me sentí como un culo ay chame ay pobre señor